ahí estamos vean, giramos un poquito para frente ah ya esta partido y todo ya todo bueno muchachos ha llegado la hora de comerciales ya todos echaron la mano y traen un sustantivo para acá no? yo se lo estoy sacando que es eso Bryan? adivina? son los huevos siiii y les dije para que quieran echarle una bolsa de tusa a ver dale, quiero ver como se come un huevo esos, ya que vos crees que te gusta ahhh esta tusa yo nunca lo he, osea no me animado es que ahí viene la madre de naturaleza siii la madre es la que voy a tirarles la basura esa es la madre si ya pueden, su familia para que almuerce también esta la voy a llamar, permita si me falta un plato mira guay, esta es la madre ahhh yo quiero uno donde esta mi mano? la madre y te lo comes? a ver dale dale uuuu quema vos no me regalas una llamita uuuu la mas chiquita si va a caer y no dice que no le gusta el huevo ahhh yo si me jodieron ahhh ahhh que joder le voy a echar un poquito de sal le voy a echar un poquito de sal porque es fuego y ustedes me dejaron el numero uno nooo es que ya sabias para Wilder? no es como que si alguien hubiera escogido el uno el otro tres, el otro dos yo cogí el tres mira yo te agarro el coger yo era el primero yo escogí el cuatro a ver a ver para la cara aprovecho jóvenes que bien rico no es el huevo yo siento va porque tal vez este puede tener un sabor muy fuerte nooo es bien rico igual esta madre es bien rica si es lo que engendra lo que es la los huevo lo que cría gracias a Dios gracias por preocuparse ah pues si entonces ya van a comer ya esta bien porque le gusta estar haciendo un licio ahhh que bueno me extraña ah si este no es de horchata yo dije ay 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 bueno Freddy se te agradece muchísimo por todo este gran apoyón abuela gran gallinón son cinco gallinas muchachos para que los puedan disfrutar de comer bien todo este tema y con toda la familia de la celeste extraña esta es la primera vez que conocemos la familia de la celeste la hermanita chiquita también este pues es la primera vez como les digo va entonces este siempre hay una primera vez no me acuerdo Teresa tereza si tereza voy a mantener mmm como no se quiere venir a sentar para ir a sentarse le da pena le da pena venir que? que? que pasa? no dice que la viene en la casa la que tiene que estar ahí también si es cierto pero ella se lo manda se esta lavando ah que le da pena pero que le da pena a nosotros o la cámara? la cámara ah la cámara nooo no si ella no tiene pena ni yo estaba hablando de platicarme? ella se expresó en su manera osea vio como una una reflexión? una plática? no como le da tu testimonio compadre ah es que ese es el mío o ese es el tuyo? el de Wilder ah no pero como yo todavía no se comiendo ya solo estoy esperando aquí ve a ver que puede decir la celeste todo esto espérame nada hasta que venga todo va aquí sabe? por comer no va a llevar eso aprovechito aprovechito si mira como cocinaron verdad y hay que aprovecharlo no se pero que ella tiene yo solo estoy grabando a los muchachos para allá ver ustedes ah 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 buen provecho que lo disfruten también gracias este día de que pues nosotros conocemos a celeste como les comentaba yo hace poquito tiempo pero una persona verdad en específica quería organizar un almuerzo verdad en la casa de ustedes aquí para conocer un poquito más de su familia entonces pues ya de afuerita ya ha visto que usted era la mamá porque ella me dijo ay es mi mamá veanme y me dijo ah que bueno le dije yo entonces ya que se nos dio la oportunidad de venir acá se les agradece mucho también por la atención y el recibimiento en su casa entonces para nosotros es un gusto tener a celeste verdad y siempre ahí andamos aconsejando para que ella vaya saliendo más adelante y superando verdad porque todo lo que hacemos verdad se requiere de compañeros también para que ella pueda salir adelante también entonces muchas gracias por recibirme en su casa y que disfruten el almuerzo buen provechito se vea que les quedó bueno yo digo que les quedó bueno porque ustedes estuvieron más en la cocina entonces si se ve bueno ahí te vemos faltó el suyo y el de un si va no lo que pasa que el mío yo en la olla y hoy la comida te me hice cuidado tu no la droga mi mamá te lo voy a llevar solo te lo voy a llevar ah gracias no lo voy a llevar no lo voy a llevar si va si va cuando lo queiden es que estos aguacates son bien ricos son mexicanos cremositos y todo syf el cliente ay 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 excelente ahi ay gocabasballos agarraron la gallina a noche o no jajajajajaja jajaja ah tajaja jajajaja voy a agarrar un poquito de estos no no es que en la noche no sino a ver las condiciones porque le dicen a aguacate mexicano será que de méxico vienen es que son mexicanos o sea que no por gusto el aguacate puede ser de aquí pero como que lo descubrieron o es originario de México entonces le dicen aguacate mexicano o tal vez porque como México es grande y este se da más aquí en esta área digamos cerca de México entonces cuando llega a Estados Unidos en Estados Unidos es diferente entonces le tienen aguacate mexicano pienso yo porque el de aquí es bien grandote el de Guatemala o sea que aquí se dan varios tipos de aguacates el mexicano el dominicano el guatemalteco varios tipos de aguacates y no se han dado cuenta ustedes que un aguacate es dulce ese aguacate no es originario de aquí pero no es originario de aquí o sea se da así pero no es de aquí digamos más esos son como este dulce como dominicano no sé si ya sea el original pero pero son diferentes son colombianos son colombianos porque las colombianas son dulces y además hay más huevos en tuza no por eso les digo yo que o sea no me siento con confianza comerlo porque nunca lo he probado porque le gusta dice algunas palabras que le quiere enviar a Freddy verdad por este almuerzo que lo está haciendo a todos más que todo vamos a ver que dice y Freddy su mamá tiene que hacer esas palabras para que vea cómo va progresando y bueno primero que nada pues agradecerle a dios verdad porque nos permitió estar un día más de vida y poder estar acá reunidos todos tanto como con mi familia con el grupo aquí con ustedes compartiendo un recado almuerzo y pues a la persona que mandó esta ayuda para hacer este deliciosa almuerzo que es hombre de verdad sí pues le agradezco muchísimo de todo corazón porque gracias a él pues adiós primero también que le tocó el corazón para poder entregar esta ayuda ese muchacho estamos nosotros acá compartiendo yo le agradezco muchísimo de todo corazón y dios lo va a bendecir a él bastante grandemente porque la verdad este estamos viviendo así bien delicioso gracias a dios y a él y si este bendiciones para él para su familia que donde quiera que esté pues dios lo guarde lo cuide lo proteja que le dé muchas fuerzas mucha salud para poder seguir adelante que todo lo que él se proponga pues lo pueda alcanzar y pues si tiene muchas metas que él quiere alcanzar pues que le dé ánimo así que yo sé que lo puede lograr y muchísimas gracias sí por favor no sé si para que pueda ya comer el pollo va este es mi ídola ay 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 muy bien amigos entonces agradecemos por esta esta comida va adiós a las personas que nos apoyan y nos apoyan es un gusto aquí conocer a la familia de celeste es un gusto vamos a seguir en un ratito muchachos ya cuando terminemos todo y ya cuando nos casi nos vayamos bueno ahorita muchachos espero de que buen provecho gracias gracias a todos la abuelita así es la abuelita la que faltaba bueno pero igual fue me voy a almorzar va a ser ese ah bueno y eso me lo va también así muchachos en un ratito seguimos para que podamos tomar una foto desde aquí desde lo alto ahí está mami mirame bryan es que no sale de braya vamos a hacer para acá ahí está ahí está ahí está verdad si ya sale ya ya bien ahí sale ya también si muchachos seguimos en un ratito espero que eh también donde quiera que se encuentren verdad yo sé que en algunos lugares ahorita están haciendo frío como que uno no quiere estar allá va pero quisiera estar aquí en calonzote que hay estamos a ya les voy a decir a cuántos grados estamos para la gente que conoce allá en en fahrenheit les voy a decir que están estamos a estamos a 95 grados muchachos sólo imagínense esa calentura que hay aquí digo ese calor que hay aquí si está caliente por aquí está bueno para ir a la playa mientras que nueva york estaba 30 grados mucho frío pero bueno a veces toca frío a veces toca calor y a veces toca que comer un caldito de pollo entonces sí muchachos hasta luego pues nos vemos adiós si ya va celeste muy bien ya terminamos de almorzar vamos a terminar este vídeo acá muchachos con algo extra que también tenía freddy para que sería cachilla entonces vamos aquí a escuchar a bueno muchísimas gracias a ella a freddy que nos regaló este almuerzo él pidió de que vinieramos a conocer la familia de celeste y convivir con ella un almuerzo y aparte de eso también mandó lo que son 600 quetzales para el medicamento que la celeste necesita va por su hermana que tiene para la bacteria no lo ha comprado a la bacteria le faltó a la no lo he comprado si está bueno a la gente o sea que ahorita ya se va a curar me dijo que le diera 600 quetzales a ella ah bueno ahí está entonces bueno celeste 1,2,3,4,5,6 para su medicamento para su medicamento así va que se mejore pronto va a hacerte por cierto como va va se está tomando el otro medicamento si 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 está haciendo ah está haciendo ojasos está haciendo ojasos o sea que de aquí para allá tiene que hacer herramientas por cuánto tiempo le dijeron 18 días pero las pastillas no me la dieron cabales me la dieron para 15 días este pero yo no me había dado cuenta no las había contado porque según yo había cancelado lo que era un cabal para los 18 ajá una quete una semana y el otro 10 días o sea que tienes que ir comprando no ya las ya no o sea este pudieron porque tienes que seguir el tratamiento a como ellos dicen o sea pero no me la dieron cabales entonces tienes que comprar el resto porque ellos le dan una receta para que el precio no les suba a ese mismo momento y termina el tratamiento por ejemplo entonces tiene que seguir porque esta bacteria no se va si no siguen el tratamiento pero si es controlable después de que si no lo controla y no lo deshace a medicamento después necesita operación si no estoy mal bien si pero ahorita lo que estoy tomando no es para la bacteria no todavía no hay que tomar primero el cuerpo ah de moguche estabas ahí ahí va si ahí estaba yo presente jajaja siempre disculpe ahora para el flujo gástrico o algo así ah siempre disculpe y como se va si ok entonces pasando de eso voy a ir otra vez allá a chequearme porque la doctora me dijo que me querían ver a ver cómo iba ¿como vamos a ver no? ajá entre 15 días estaba algo que era terminando la y después tiene que seguir con el tratamiento de y luego de la bacteria ajá o sea que primero tiene que curarte algo después del otro ajá bueno entonces esto le va a servir para comenzar el tratamiento si él se lo manda me imagino va con la intención de que se vaya curando y mejorando porque son tratamientos y aunque no lo creas ya le va saliendo caro ya a Celeste ya si ya porque ya ya se le invierte a cualquier enfermedad se le invierte solo un examen cuesta entre 250 a 180 dependiendo que tipo de examen sea si es una ¿como se llama esta? ultrasonido ultrasonido creo que cuesta 250 por ahí 350 350 a la radiografía le cuesta 250 ¿y para esto? 350 igual si 350 si porque es ultrasonido la radiografía es cuando te miran rayos X y te quebras tu hueso te miran los huesos y toda la onda bueno Antonio Celeste algo que le quiero mandar a decir aquí ya para finalizar el video porque ya nos vamos a despedir un gusto conocer a la familia de Celeste por cierto Teresa se llama Teresa un gusto doña Teresa saludar para conocerla entonces Celeste algo que le quiero mandar a decir aquí a Freddy va por este regalón si si es que es que el cal de pollo lo pone así si igual es bueno si aquí todos se quiere hacer unos beboncillos y tal no si es que es mucha vitamina vamos y el cuerpo no lo soporta mal atenturas y todo va que queda así como que uno no 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 si Celeste antes de que nos despidamos pues nuevamente agradeciéndole acá a Freddy eh eh agradeciéndole mucho la pese que tiene hacia mí a esa persona eh la verdad no me lo esperaba para nada esta gran sorpresa esta gran bendición que le saltó con Cachilla también a Cachilla le quiero agradecer mucho por por el tiempo que se tomó tanto en conversar con él en retirar lo que fue el dinero en explicar todo verdad y gracias Cachilla si para eso está uno aquí para apoyarse si muchísimas gracias por la confianza que tuvo con Cachilla y como siempre agradeciéndole a ustedes por esta gran bendición porque para mí es una gran bendición eh yo tenía que ahorrar todavía lo que era para esta medicina porque todo lo que tenía ahorrado me lo gasté en cabales lo primero lo que fue la medicina de que se te manda ahorita el ultrasonido y de otros exámenes porque todavía me hacía falta dinero entonces ya con eso pues yo ya me ayudó bastante ya está lista para seguir el tratamiento ah si que si es y empezar con una nueva dieta también ahi si ya nada de pollo asado ahi si ya nada de pollo asado ahorita todavía puedo comer todavía porque solo eso es para el estómico después de eso ya no va porque ya viene más fuerte la medicina me imagino yo va son antibióticos si para matar la bacteria y todo y pues muchas bendiciones para él y nuevamente también para su familia que él siempre lo guarde donde quiera que él ande y pues yo se que Dios se lo va a pagar a él de una manera muy especial y grandemente muchas gracias Freddy por ese apoyo nosotros nos vamos a despedir nos vamos a ir fue un gusto estar aquí Celeste y conocer más gracias a ustedes por habernos recibido aquí en su casa gracias a ustedes también bueno pues nos despedimos muchachos tenemos que ir todavía a otra a visitar a una familia entonces nos vamos a despedir aquí de la familia y nos vemos pues adiós muchachos adiós muchachos aquí se termina la serie de una vez para ahora si adiós pues